Miguel Parajón, padre del joven opositor Yader Parajón, denunció la detención de su hijo por parte de las autoridades bajo el proceso investigativo. Según el progenitor, su hijo se disponía a viajar a otro país para encontrar una mejor vida. Entonces, estamos en los derechos humanos, está en la estación 3, no me han dicho por qué me lo detienen, cuál es el cargo que tiene. Y le pregunté a una guardia que está ahí, malcriada la mujer, y me dice que no para información, solo que ella es un abogado para dar información. Me llamó, me llamó por teléfono, y me dice, ya me vienen a detener, ya viene la guardia a detenerme, y hasta ahí nomás, pum, se cortó la llamada. Me detuvieron, y ya viene la guardia a traérmelo, policía, y dice, ok, ya está ahí nomás, y me cortaron. Ya se cortó la comunicación, ya quedó aislado, ya incomunicado. Porque usted sabe que yo le quitan el teléfono a los jóvenes, ¿por qué él es joven? Yo es el único que tengo, porque el otro me lo mataron, me lo asesinaron. Usted sabe que yo no sé nada de esto, y con esta situación, que el único que tengo, mi único chaval, nosotros somos los dos. Yo me siento desesperado, a veces me siento confundido. Yo no sé, pasar ya vieron todas estas cosas de la vida, y la mamá de él ya murió. Y a los dos me quedaron a mí, entonces, y yo estaba solo con el otro, pero como el otro me lo asesinaron, el 11 de mayo del 18, entonces solo me quedé de él, entonces eso es lo que me duele, porque solo él me quedó, y que me lo dejé de libertad, porque él no tiene ningún delito, él no es ladrón, no es delincuente. No ha hecho nada malo, es verdad, el motivo que se ve del país es buscar un futuro, porque yo ya estoy viejo, yo no tengo seguro, ya, entonces voy a buscar vida para ayudarme. Buen día, pues, en otro país, que trabajaron a mandarme unos centavitos. Tenemos un mosquero, pero ese mosquero va para abajo porque está mal a la venta, o sea, el mosquero es una pulperita, está ahí, el coñor quebrado, coñor conmigo, usted sabe cómo es esta situación. El año pasado, en el 19, me asediaron todo el año, me ponían tres caminetas de guardia y no me iban a salir, que si salía me iba a ser detenido, está como precio en mi misma casa. Nadie me iban a comprar nada, también eso me incluyó el fracaso, porque nadie me compraba porque me iban a la guardia y la gente tiene miedo. El joven opositor ya había sido detenido en abril del 2019 y en el 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares por ser familiar de una de las personas asesinadas en el contexto de las protestas cívicas en este mismo año. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.